Para saber y conocer de Rafaela y para escucharnos en el mundo, un solo lugar, una sola dirección. Antes que nada, buenos días para todos. La idea de esta convocatoria es ponerme, que me conozcan. Yo he tenido contacto con algunos de los concejales en forma directa y personal. La idea es tener contacto con todo el cuerpo del Consejo Deliberante. Esa es la idea inicial de esta convocatoria. Bien, ¿y explicó el tema de la obra pública? ¿Si está suspendida o está en marcha en el hospital local? Sí, podemos aclarar ese tema. No se ha hablado de suspensión de obra pública. En las reuniones mantenidas con el Ministro de Salud, se nos encomendó a los coordinadores de cada nodo a afinar la gestión y a tratar de ahondar el trabajo sobre otros recursos, como planes nacionales y demás. ¿Concretamente qué obras se están haciendo en el hospital? ¿Obras? ¿Alguna obra en particular se está haciendo en el hospital de Rafaela? No, en este momento, obra edilicia no. El proyecto es la refacción de lo que es la guardia, el traslado dentro del mismo predio hacia otro lugar. Y nosotros desde ya el trabajo en lo que se concierne a la capacitación del plantel de guardia. La obra del hospital, de ahí de la guardia, ¿con qué fondo se financiaría? ¿Provinciales o nacionales? Provinciales. Provinciales. ¿Tiene plazos establecidos ya? Se está trabajando desde lo técnico como para poder definir un plazo en tiempo. Doctor, se habló mucho sobre el traslado de los minibuses y también lo que es el equipo de radioterapia. ¿Qué conclusión saca de lo que dialogó acá con los concejales? No, yo creo que es una discusión productiva. Nosotros desde el Estado provincial tenemos el rol de verar por la salud de todos. Es importante conocer la opinión de los diferentes actores. El doctor Bonafede con el doble agregado que es médico y nos puede aportar datos que son útiles desde lo estadístico. Ese es el pedido que se hizo de forma explícita. Respecto al tema de los minibuses, cerrar con una controversia en los últimos meses y nosotros encaminar al organigrama de traslados y después dar a difusión, para lo cual vamos a necesitar de la presencia de todos ustedes. ¿Desde nuevo se va a insistir con el equipo de radioterapia para la ciudad? Sí, es lo que hablamos con el doctor Bonafede, de empezar a cotejar las estadísticas. Él nos cuenta que tiene estadísticas propias, nosotros contamos con estadísticas y bueno, empezar a generar en la mesa de diálogo en esto que periódicamente vamos a hacer el doctor Vitaloni con Eduardo López y el concejal Bonafede. Doctor, ¿cómo está el servicio del 107 teniendo en cuenta que hizo un raconto del personal que tiene ante algunas versiones que daban cuenta que el servicio no estaba en condiciones? No, el 107 está en óptimas condiciones en cuanto a lo que es el funcionamiento, creo que por ahí el hecho de alguna nota pública de la semana pasada de hablar de dos móviles que están perfectamente estacionados, tiene que ver con móviles de otra región. Nuestras ambulancias, ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar el plantel que tiene el 107 y la cantidad de móviles, tanto del 107 a los cuales se suman la logística, los dos móviles de traslado de pacientes de alta complejidad del hospital más el de traslado con la Renault Kangoo. El doctor Bonafede el otro día dijo que aproximadamente son más de 400 los enfermos de cáncer que están en tratamiento actualmente en la ciudad. ¿O usted coincide con estas estadísticas? No tuve oportunidad de verlas, sé que él tiene estadística propia. Nosotros siempre trabajamos sobre la fuente en cuanto a la generación de datos, vamos a tratar de, por otro lado, cotejar otra fuente y bueno, en el marco de eso se abre el debate. Doctor, respecto de la dotación del 107, ¿todas las personas que usted nombró están en actividad? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias.